Música Que loco mi gente de Youtube, el día de hoy vamos a hablar de todas esas sagas de One Piece Que pudieron no haber pasado, nunca jamás haber sucedido o existido Y la serie continuaría como si no hubiera pasado absolutamente nada Y no estoy hablando de relleno señores y señores Y antes de que me quieran matar, asesinar o empezar a insultar ahí abajo en los comentarios Quiero dejar claro que yo entiendo perfectamente Que cada una de las sagas de One Piece contiene algún tipo de información relevante para el futuro de la serie Pero las cosas que sucedieron en las sagas que les estoy por mencionar Pudieron haber sido movidas a otras sagas Esas cosas importantes para el futuro o relevantes para One Piece Pudieron haberlas puesto en otras sagas Vamos, que esas sagas como arco individual, como una serie para cualquier anime Están increíbles Pero realmente para el desarrollo de la historia de One Piece No hace que avance para absolutamente nada De eso vamos a hablar hoy señoras y señores De todas esas sagas de One Piece Que aunque están muy buenas Realmente no aportan un desarrollo para que la historia avance Así que sin más que agregar, comencemos Ahora que ya se fueron todas esas personas Que no entendieron de qué trataba este video Y simplemente dejaron su comentario de odio Y su dislike Ahora si vamos a empezar por todas esas sagas de One Piece Que a mi parecer no aportan un desarrollo para la historia Para la continuidad Empecemos desde el inicio porque justamente lo primero que voy a comentar Es el capítulo 1 de One Piece Que en mi humilde opinión ese capítulo pudo no haber existido Y todo seguiría igual Si en ese capítulo se introdujo a Luffy Sus sueños, ambiciones Y a Kobe que sabemos que va a ser relevante para el futuro Incluso al vida que anda por ahí molestando de vez en cuando Pero realmente ese capítulo no fue No aportó nada Fácilmente pudieron hacer que Kobe y Luffy se conocieran En la misma ciudad de Zorro Hacer las cosas un poquito diferente Y todo continuaría como si no hubiera pasado nada Ese capítulo 1 pudo no haber existido Ahora si continuamos con una de las primeras sagas O arcos de One Piece Como no, el arco La saga de nuestro dios todopoderoso El Capitán Boogie Una saga que realmente tiene algunas cosas importantes para aportar Como lo son el desarrollo de los personajes Vemos la lealtad de Zorro hacia Luffy El odio de Nami hacia los piratas El pasado del Capitán Boogie La historia triste de un perrito Y algunas cositas Pero realmente este arco como que No es muy relevante Importante para la trama Ahora mismo te voy a decir por qué Realmente Boogie como personaje No es muy importante para el futuro Porque regresa en Long Town Y esperábamos que fuera algo grandioso Algo épico Pero realmente Boogie no aportó nada en ese arco De hecho eso fue uno de los arcos más desaprovechados de One Piece Luego regresa en Impel Down Pero realmente Boogie en Impel Down Fue un relleno Porque Oda no encontraba Cómo hacer que esa saga no fuera tan brutal Y alegrarla un poquito más Boogie en todo mal Fue un relleno Y entonces a lo que me refiero Es que realmente Su arco como tal No es relevante para el futuro de One Piece Incluso su personaje está puesto ahí Porque a Oda le gusta Su pasado con Chance Sí, interesante Conocemos un poquito más Es el primer usuario Como de Akuma Nomi Después de Luffy Podemos ver una habilidad increíble que él tiene Pero realmente su arco No aporta para el desarrollo de la historia En mi humilde opinión Personalmente yo creo que esta saga o este arco Realmente no fueron necesarias O no son necesarias Para el futuro de One Piece Ya que lo único importante en esta saga Es el desarrollo del personaje de Nami Su odio hacia los piratas Y como ella intenta robarle El mapa de Grand Line a Boogie Un mapa que debió haber conseguido Mucho más fácil Ya que muchísimos piratas Entran diariamente a Grand Line Así que pudo haberse lo robado A otro que no sea Boogie No lo sé El pasado de Boogie Importante en esta saga La historia de un perrito Pero realmente Ni la historia de la ciudad Ni nada de eso Oda nos tiene acostumbrado actualmente A civilizaciones increíbles Con una cultura Pero la saga de Boogie Fue una saga plana Que ni siquiera había personas Por ahí Estaban como escondidos Los aldeanos Así que En cuanto a desarrollo De la historia Realmente la saga de Boogie No aporta nada Eso de que Luffy Conoció a Nami Pudo haberlo hecho En la saga de Usuf Pudo ella ya haber tenido El mapa Grand Line Pudo haber demostrado Su odio hacia los piratas Con el Capitán Kur No lo sé Muchas cosas pudieron Haber sido diferentes Pero la saga de Boogie En mi humilde opinión Pudo no haber existido Y todo continuaría Como si no hubiera pasado nada Ahora avancemos Un poquito más En la historia Justo en la isla Donde nació Y murió El rey de los piratas Señores y señores Una isla Que todo el mundo Tenía muchas expectativas Y resultó ser Una saga Decepcionante Una saga donde tenemos Al primer usuario de Logia Smoker Muy bien La introducción de Drago Que nadie sabía Quien era Pero realmente El regreso de Boogie Alvida Que no aportaron Nada a la historia Ellos fueron El equipo Rocket Que llegó Si casi matan a Luffy Hasta que lo salva a Dragon Pero realmente No aportaron Nada en la historia Simplemente Seguían persiguiendo a Luffy Y se convirtieron En su equipo Rocket Y luego Ese papel lo toma Smoker Si tenemos A Tachigi Que realmente Ese personaje Pudo no haber existido Y todo seguiría igual A menos que digan Que ella si era La amiga de Zorro Que perdió la memoria O algo así Pero su personaje Poca relevancia Boogie Poca relevancia Smoker Pudo haber aparecido En otro arco En otra saga En Arabasta No lo sé Todo seguiría Como si no hubiera pasado Nada si esta saga No hubiera existido Porque fue una saga Completamente desaprovechada Un lugar donde Nació y murió El rey de los piratas Y no tuvimos Flashback épico No sé A Rayleigh Viviendo por ahí Sin que supiéramos Quien es Algún ex nakama De Cole Roger No tuvimos nada Tuvimos una conversación De Luffy Y un viejito Que conoció a Cole Roger Porque fue a beber A su bar Pero fuera de eso Nada importante O relevante Tuvimos a Dragon Que salvó a Luffy Nadie sabía Quien era Dragon En ese momento Ahora lo vemos Como wow Drago apareció ahí Pero realmente No fue nada Importante En ese momento No sabíamos Quien era Esta es una saga Que pudieron haber pasado Un montón de cosas Emocionantes Increíble Pudimos tener Una saga Más épica Más Más logia No lo sé Fue una saga Que pudieron pasar Muchas cosas Y actualmente Conocemos que En el flashback De Cole Roger Estaba Moria Mihawk Toflamingo Un montón de personajes Importantes Boogie Changs Todo el mundo Estaba en la ejecución De Cole Roger Pero Oda pudo haber dado Más señales De épicidad En esa saga Y No lo dio En mi humilde opinión Esta saga fue Completamente desaprovechada Smoker Pudo ser introducido En otra saga Y la historia De One Piece Continuaría Como si no hubiera pasado Absolutamente Nada Porque esta saga No tuvo nada Que ofrecer Para el futuro Y el desarrollo De One Piece En mi humilde opinión Ahora si adentrémonos A Grand Line Señoras y señores Justamente a la saga De Little Garden La isla de los gigantes Señoras y señores Otra saga Completamente innecesaria En mi opinión Que no aportó Realmente nada Para la historia Y el desarrollo De One Piece Porque Tenemos el regreso De Mr. Moco De señoritas Sobrepeso De Mr. Tree Ahí jodiendo la paciencia Que tenía una fruta Interesante Pero realmente Fue un personaje De esos Estúpido Que lo que te daban Risa y ganas De matarlo No era un personaje Épico Ni mucho menos Mr. Tree Pudieron haberlo metido En el futuro De la trama En la guerra Que tuvieron Los Muñiguaras Quizás enfrentándose Contra algún Muñiguara No lo sé Pero realmente Esta saga No aporta nada A mi parecer Tenemos a estos dos gigantes Ahí teniendo Duelos Por muchísimos años Y si yo sé Que estos gigantes En la saga Del Zipinai Resulta que dos gigantes Se unen a Usu Porque Creían que Estos gigantes Estaban muertos Estaban vivos Pero esas son cosas Que enlazan Esa oda realmente Pero Fuera de eso Que tuvimos En esta saga Una saga Donde pelearon Contra unos miembros De la organización De Cocodrilo Medio engañaron A Cocodrilo Creyendo que se iban A morir O que murieron Los Muñiguaras En ese arco Pero Es que yo Ni sé que decir De esta saga Fue una saga Como random Ahí Los Muñiguaras Teniendo aventura En esta isla Prehistórica Volviéndose amigo Uno gigante Y Esta organización Tratando de que Se maten Entre ellos Y No lo sé Realmente esta saga No fue para nada Necesaria En la historia De One Piece Tuvimos que Nami se enfermó En esta isla Y tuvieron que ir Corriendo Para donde Chopper Pero realmente Nami se pudo enfermar En el medio del mar Porque un mosquito La piscara La picar O sea Estamos en un océano Súper raro Que puede haber Una mosca Que infecta Yo no sé En cualquier parte Así que realmente A mi parecer La saga de Deli del Garden No tiene nada Que aportar Sus personajes Fueron muy risibles Fueron desesperantes Esta chica Ahí que comía galletas Y ponía símbolos Como Era como una niñita Que ni golpearla Uno podía Entonces como que Realmente no siento Que este arco Aportara mucho Aportara mucho Tuvimos a Zoro Que casi se corta Sus piernas Por unos personajes Pendejos A Sanji Perdido por ahí Y A los personajes Dando vuelta Y jodiendo Molestando No fue necesaria Esta saga En mi humilde opinión En el futuro Sabemos que tiene Cierta relevancia Esto gigante Por la saga Del CP9 Luego creo que En el Coliseo Un gigante Harlujin Creo que es Incluso en el pasado De Big Man Creo No lo sé Pero realmente Estos gigantes Se quitan de la ecuación Y no pasa Absolutamente nada La historia De One Piece Continúa Normalmente Todo seguiría Su curso Como si nada Hubiera pasado Ahora pasemos Con la siguiente saga De One Piece Una saga Que estoy seguro Que todo el mundo Se va a llenar De odio Y va a llenar De insultos Los comentarios Vayámonos A los cielos A la isla De Skypie Señoras y señores Una saga Que en mi humilde opinión No aporta Nada para el desarrollo De la historia De One Piece Así como lo oyen Pero nada Absolutamente nada No hace para nada Que la historia De One Piece Avance en ningún sentido Que tenemos realmente En Skypie Importante Para el avance De la historia Los dialas De impacto Y todo eso Que fueron Importantes Para su desarrollo Pero después de dos años Ya es lo que usa Plantas La primera aparición Como quien dice Del Haki O el mantra Muy importante Y por último En mi humilde opinión Que se deja Justamente Para el final El poneglyph Que leyó Robin Donde Gold Roger Lo firmó Pero fuera de eso No pasa Absolutamente Nada Señoras y señores Nada que tenga Relevancia Con el avance De la historia De One Piece La historia De Skypie Es maravillosa Es increíble Todo eso Todo eso De los Andias De la isla Que subió A los cielos Todo este conflicto La civilización Todo es increíble Yo no estoy criticando Diciendo que la saga Es mala Creo que me faltó Me faltó Dejar claro eso Al inicio del video Pero la saga De Skypie Es una saga Increíble Pero realmente No aporta Para el desarrollo Y el avance De la historia De One Piece Es un arco Maravilloso Individual Que puede funcionar Para cualquier anime Increíble Una historia Bien cerrada El dios en el increíble Una fruta increíble Lo que tu quieras Pero es una historia Aparte Una historia En su pequeño mundo En un universo Paralelo Si tu lo quieres llamar Una historia Que los Mujiguara Van de aventura Al cielo Viven aventura Hay relevancia Como el hack Y el mantra Los diales Y el poneglyph Pero fuera de eso Nada importante Y relevante Para el futuro De One Piece De hecho En esta saga Ni siquiera tenemos Un desarrollo De personajes Como tal El único personaje Que pudo tener Algún tipo de desarrollo Es Nico Robin Que sabemos Lo mucho que le gusta La arqueología Y como defiende Estas ruinas Del sacerdote Este todo feo Y gordo Podemos ver Un poco De la personalidad De Robin Y como es ella Un poco Del desarrollo De su personaje Que nos servirá Para la saga Del CP9 Y todo eso Pero realmente Los Mujiguaras No desarrollan Para nada Los Mujiguaras Se mantienen Siempre con una Personalidad estable Bastante planos A Luffy Le joden a sus amigos Y él va a patearle El trasero A quien se meta Con sus amigos Así que realmente Skypie No tiene mucho más Que aportar Que el desarrollo Del personaje De Robin El desarrollo De Robin Como personaje Los diales De impacto El mantra O el hacky Y el poneglyph Son realmente Las únicas cosas Importantes En la saga De Skypie Porque realmente Lo del poneglyph Lo pudieron haber Movido a la saga De Water 7 O Ennis Lobby Y todo seguiría Igual También los diales De impacto En una isla Como Water 7 O Ennis Lobby Donde podrían Desarrollar nueva Tecnología O Water 7 Una civilización Completamente Diferente Que tiene A los mejores Carpinteros Del mundo Tecnología Carruajes Diferentes Para desplazarse En el agua Con estos animales Así que yo creo Que todo eso Se pudo mover Lo único Que no se puede mover Es el desarrollo De Robin Como personaje Que para eso Pudieron dedicarle Algunos capítulos De ella De exploración Como personaje Porque realmente Vimos El lado De arqueóloga De Robin Y como se preocupa Por preservar Preservar la historia Y todo eso Pero realmente En el arco De Skypie Fuera de eso No hay nada más Importante Y necesario La introducción Del Haki Se pudo haber Puesto en otro lado En otro momento Con el mismo Zipi Nai Se pudo haber Introducido El Haki Pudieron Entablar bien Todas esas bases Ojo Quiero dejar claro Que yo no estoy Contando La isla anterior Esta saga De los piratas Donde Luffy Le metió Un super putazo A Bella A mi Ese putazo Fue super épico Porque Creo que esa saga Si es importante Para la historia De One Piece Tenemos muchas cosas Importantes Y relevantes Para el futuro De One Piece Simplemente pudieron Hacer que Los muy igualas No estén buscando La isla del cielo Sino que Pasaban de paso Por ahí Que Bella Me jodió A un amigo De Luffy Y le metió Y le metió Su putazo Porque siento Que ese putazo Es muy épico Para la historia De One Piece Y yo no lo quitaría Por nada del mundo Pero en esa saga Pudimos ver Por primera vez La introducción De Barba Negra Y toda su tripulación Pudimos ver A los Chichibukai Una reunión Con el gobierno mundial Por primera vez A Doflamingo Akuma Mija reunido Luego Vemos como Doflamingo Castiga a Bellamy Realmente no sé Por qué lo castigó Creo que por perder Pero pudimos ver Todo eso Muy importante Y relevante También que Barba Negra Está interesado En ocupar El puesto De Chichibukai Cocodrilo Mucha cosa Muy importante Realmente pasó En esa saga En ese pequeño Arquito De esa isla De piratas Ahí Así que yo no lo quitaría Por nada del mundo Simplemente hay que decir Que la saga De Skypie No existió Que no estaban buscando Ninguna isla del cielo Y todo seguiría Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Ese arco Completamente Innecesario A mi parecer Ahora pasemos a una saga Que yo personalmente Cuando lo vi por primera vez Yo pensaba Que era relleno Después que yo investigué Y que yo busqué Fue que me di cuenta Que no era relleno Que era canon Bueno casi todo Porque los capítulos Como que lo alargaron Y metieron cosas extra Pero es la saga De Foxy Señores y señores Esa saga Que creo que Todo el mundo Al igual que yo Pensó En algún momento Que esa saga Era relleno De hecho Si no lo ven En el manga Es que en el mismo manga Eso parece Un relleno Eso era que Oda Como que estaba Descansando su mente Planeando En his lobby Y decidió poner A vivir Tontas aventuras Y juegos de pirata Con personajes Completamente innecesarios Y estúpidos Realmente No hay mucho que hablar De la saga de Foxy Una saga Que no debió haber existido Nunca Que no se sabe Ni por qué Oda la dibujó Hubieran pasado Directo a Ennis Lobin Y la cosa hubiera sido Más brutal Y épica Pero Ahí sí que no hay Nada que rescatar No se me ocurre Nada importante O relevante Que haya sucedido En la saga de Foxy Así que No señoras y señores No pasa nada importante En la saga de Foxy Hubieran unido A otro miembro De la tripulación Ayrano Pero Ni eso pasó Así que La saga de Foxy Completamente innecesaria Para la historia De One Piece Ahora pasemos a hablar De la última saga De este video Que realmente Es una saga Que me llena De conflicto Porque realmente Pasaron muchas cosas Importantes Y necesarias Para el futuro De One Piece Sucedieron muchas cosas Épicas Emma Esta saga Es como un bonus Un extra Para terminar el video Porque Es la saga De Titter Bar La saga De Jeco Moria Una saga Que yo creo Que la voy a meter En otro video De quizás Sagas Que se alargaron Demasiado Eso es lo que pasa Con Titter Bar Yo creo que es La perfecta definición Una saga Que se alargó Nos presentaron Al personaje De Brook Nuevo miembro De la tripulación Su enlace Con Laboon Su pasadito triste Y luego El épico sacrificio De Zorro Su nueva espada Ryuma Cosas muy importantes E impactantes Realmente Pasaron en esta saga Pero si En esta saga Quitaríamos A Brook Ejemplo No se puede quitar Pero quitamos A Brook Y quitamos A Kuma En esta saga No hay nada Necesario En mi humilde opinión Si no tenemos A Kuma En esta saga No hay relevancia Para el futuro Realmente De One Piece Sería como Derrotar A otro Chichibukai Sin importancia Realmente Ni siquiera El gobierno Sabría Que derrotaron A Moria Ni nada Por el estilo Porque Primero que nada Su tripulación No fue nada Imponente Necesaria Usu Se enfrentó A uno De los principales Miembros De su tripulación Teníamos A un doctor Todo inútil Una base Personaje Todos Payasos Ahí Una saga Pura Comedia Y realmente El único Personaje Que le dio Problemas De los Mojiwara Fue el mismo Gigante Ours Que tenía La sombra De Luffy Pero fuera de eso Una batalla final Con Moria Que dejó un poco Que desear Porque Moria Como que Abuso De su poder Usó más poder Del que podía Controlar Quizás hubiera Comido menos Sombras Hubiera Tenido una batalla Más épica Contra Luffy Pero si le quitamos De la ecuación A Kuma Que llega Ya con los Mojiwara Tan Hecho mierda Que yo no quitaría Esto Porque realmente Fue un momento Impactante Y épico El épico Sacrificio De Zorro Uno de los momentos Favoritos Para mi De One Piece Pero Yo creo que Lo malo De esta saga Lo innecesario De esta saga Es como Todo el inicio Lo único Importante De esta saga Fueron Los últimos Capítulos Y las partes De Brook Pero absolutamente Nada Tu quitas a Brook Quitas a Kuma Y esta Y esta es una saga Donde derrotaron A otro Chichibukai De hecho Creo que La idea original De Oda Que él había comentado Era que Luffy Derrotara A los cuatro Emperadores De eso Va a tratar One Piece Pero han agregado La historia De los Chichibukais Por aquí Por el medio Entonces Bien pudo haber pasado Por un relleno Si Kuma no existiera Y si no hubieran Introducido A Brook O no por un relleno Sino por una saga Innecesaria A mi parecer Creo que me estoy Alargando mucho Pero yo Espero que ustedes Entiendan mi punto Yo voy a meter Esta saga Quizás En otro video De sagas Que se alargaron Mucho Porque realmente No tenemos Villanos épicos Importantes En esta saga Lo único importante En esta saga Fueron Brook Y Kuma En mi opinión Que tenemos Un momentazo épico De Zorro Sacrificándose bien Que tenemos A Luffy Y pesadilla bien Pero no hay Manada relevante Nueva espada de Zorro Una batalla con Ryuma Que bien Pero no gran cosa Manada innecesaria Importante A lo último importante Fue la Bieber card Que le dio Lola Que muy importante Para el futuro Pero pudo haberla Conseguido En algún otro momento Digo yo No voy a decir Que esta saga Completamente innecesaria Pero si que es Una saga Con Algunos problemas Que ya meteré En algún otro video Pero Quería mencionarla Antes de terminar Este video Se pueden quedar Con que la ultima Fue la de Foxy Y realmente Las siguientes sagas De One Piece Yo no veo sagas Que son Innecesarias Más bien Veo las sagas Para mi futuro video De sagas Que se alargaron Demasiado Porque siento Que ese es el problema Con las sagas Que están viniendo En One Piece Que se están Alargando demasiado En mi humilde opinión Y bueno Este fue el video De las sagas Que pudieron No haber existido No haber sucedido Nunca jamás Haber existido Y la historia De One Piece Continuaría Como si no hubiera Pasado Absolutamente Nada Allá abajo En los comentarios Yo creo que tu me digas Tu estas de acuerdo Conmigo Tu crees que si estas sagas No hubieran existido No hubieran existido No hubieran sucedido Todo seguiría igual O tu crees que estas sagas Son importantes Y relevantes Para la historia Y el futuro De One Piece Recuerda que Los elementos importantes Que pasaron En estas sagas Dije que se podían mover A otras sagas Y todo Seguiría normal Igual Pero déjame tu opinión Ahí abajo en los comentarios Que tu opinas Estas sagas fueron O son necesarias Para One Piece Para el desarrollo De la historia De los personajes Déjame ahí abajo Tu opinión De que tu opinas De este tema Y lo que a ti te de la gana Ahí abajo Si quieres Déjame tu odio Y insulto también Lo que te de la gana Señoras y señores Pero bueno Ya ustedes saben Que hacer Si les gusto el video Comentar Compartir Suscribir Y activar la campanita Notificaciones Pasarte por mi página De Facebook Que esta ahí abajo En la descripción Darme tu suculenta like Y bueno Adiós